Yo todo el tiempo que voy a invertir no tendrás regreso Por eso me gusta fui, recuerdo como nací en el rap Repetiría esta forma de vivir si volviese a nacer Reprimo sentimientos, exprimo pensamientos Comprimo mis sentimientos y olvido mis lamentos Consigo lo que quiero, trabajar degenerando Comprando un grero, pinche arrepentimiento Pero ni en mi defecto hay regreso Yo nunca me crezco, crecí de manera ruda Sin dinero, sin ayuda, a veces en ayunas Pero nunca se fueron las ganas de alcanzar mis metas Aún sin cumplir promesas, tenía mucha conciencia Nunca lo legaba, si yo la cagaba Nunca me escondí de nadie, aunque les debiera lana Ninguno de mis camaradas te van a respetar Si por qué que está muy tranquilo en el barrio La cagan, reunidos en el parque Rolando el pinche toque Si a alguno no le toca, ponchamos otro en corto Chingue a su perra madre, la pinche policía Junto con mis vecinas, rolando por fundadores Andan dos cabrones, uno es una piedra Con pensamientos retorcidos El otro no vale verga, pero cremas en el mismo Que en el tal Jesucristo Renglón tras renglón, parece muy sencillo De esta manera brillo, vengo desde abajo Por eso a nadie humillo, remarco diariamente Rap dentro de mi ser, repaso dos o tres veces Mi escritura para grabarlo bien Rapeando en mi canto o en el del crack Somos uno y no verás a más de diez Pero siempre cotorreando con la mota Empiezo a reír, no hay regreso Por eso estoy aquí con la mota Empiezo a reír, no hay regreso Por eso estoy aquí Sentimientos muertos Mi corazón muriendo Viviendo en pensamientos Muy locos, sin cordura No encuentro la cura Me quedo en la duda Pero sé bien la respuesta Este mundo apesta Y vivo en una puerta Tirando los dados Ya no me moleste estar atormentado No quiero ser escuchado Estoy acostumbrado a siempre estar tachado No ven que estoy dañado por el sufrimiento Me consume el odio Puro resentimiento Siempre en todo momento Fijo estar sonriendo Infeliz que está riendo Para comprimir el llanto Reprimo mostrar todo mi encanto Repito mi pasado Aquí en el presente Y como todo futuro Siempre estará la muerte Muero por mi gente Y no vivo por más gente Veo que me conviene Sin estar apadrinado Pocos me conocen Dicen que estoy rifando Otros creen que me conocen Sin haber conmigo hablado Se me nota el colmillo No por fumarme un gallo No siempre me rifo En veces también la cago Por eso me exijo El dejar de hacerme malo Si paso pues fue por algo Y quizás Ese algo Nos hará más fuerte O quizás más débil Y llega pronto la muerte Abierta está mi mente Mis ojos y mis bienes Según se cree bien vergas Pero por aquí ni vienen Rifando zona oriente Hogar de demente